Descubrí el amor tal vez, una tarde de noviembre, que el misterio no se quiso resolver, se salió a fumar y fue el momento de uno fue lo más bello que aquel bebé me encontré. Me dolieron las heridas, algunas desconocidas, me secuestraron los ojos y se me encendió la brisa. Descubrí el amor tal vez, cuando me invitó a quedarme, supo conjugar el bebé. Y vino a nacer en mí, un deseo incontorable, no molesté, esto hay que ponerte el pie. A veces la vida improvisa, te desordena y te devoran las tintas, a veces te sura dentro. Sin enfados ni caricias, los besos, malditos los besos, que a mí me encendieron pidiéndome más. ¿Quién puede? Me diga, ¿quién puede frenar el vino que vino a matar? Mentira, es todo mentira, ¿quién puede ponerle fronteras al mar? Su vida es la mía, queda en un punto muerto. Descubrí el amor tal vez, que tal vez no fue tan cierto, porque al despertar, corrí y me marché. Sin alguna, sin razón, notizamos con el vino, este viernes que me nace el lío. A veces la vida improvisa, te desordena y te devoran las tintas, a veces te sura dentro. Sin enfados ni caricias, los besos, malditos los besos, que a mí me encendieron pidiéndome más. ¿Quién puede? Me diga, ¿quién puede frenar el veneno que vino a matar? Mentira, es todo mentira, ¿quién puede pedirle razones al mar? Su vida y la mía, queda en un punto muerto. Los besos, malditos los besos, que a mí me encendieron pidiéndome más. ¿Quién puede? Me diga, ¿quién puede frenar el veneno que vino a matar? Mentira, es todo mentira, ¿quién puede pedirle razones al mar? Su vida y la mía, queda en un punto muerto. Bueno amigos, es una bellísima canción de Vanessa Marti, una española. Excelente, si no la he escuchado, te invito a buscarla en YouTube, en cualquier plataforma de video. Así que, bueno, espero que estén muy bien. Espero que sigas pasando Reducto de la Semana en excelente, con respecto a la salud, a la prosperidad y el éxito. Bueno, un abrazo de para todos. Chao. 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 Chao.